¡Hey! ¡Hey! B5 C2 El porteador de Rangosan, parte 2 Ble Me ha manchado de sangre Jin-Woo arrugó la cara y lanzó la cabeza del alto orco Otro orco fue golpeado por la cabeza de su compañero y cayó al suelo con el cuello torcido de una manera grotesca No se iba a volver a levantar Dos menos Jin-Woo volvió su mirada Actualmente se encontraba bajo los efectos de sigilo Ni los altos orcos ni los cazadores serían capaces de verlo El hombre se había preocupado por involucrarse y ser regañado por los cazadores pero luego pensó en una solución y comenzó a usar sigilo Con esto, sería capaz de hacer lo que quisiera Debo empezar Pensó mientras las comisuras de su boca se alzaban En ese momento ¡Wow! Vio al líder de la banda, Song Hyon peleando contra 3 orcos simultáneamente y en ese instante, las piernas de Jin-Woo se movieron a una velocidad increíble Se encontraba a una gran distancia pero al mismo tiempo no tardó nada en recorrerla Enfocando su fuerza en las piernas, Jin-Woo saltó e inmediatamente se alejó de él Suelo Cuando aterrizó, estaba detrás de la espalda de los altos orcos Ta Al aterrizar, un dilema apareció en su cabeza Es fácil matar a estos altos orcos Se dio cuenta de que no tenía sentido usar Sigilo Aunque no tuviera en cuenta a Song Hyon, los cazadores estaban en la cima de la nación y si presenciaban como los altos orcos eran destrozados por una fuerza invisible Todos y cada uno de ellos se daría cuenta de que alguien estaba usando, sigilo Bueno, casi todos La mujer ingenua no se había dado cuenta de nada Bueno, no es como si me fueran a atrapar Aún así, con su nuevo rango a punto de salir a la luz No quería atraer la ira del gremio cazadores y por eso, Jin-Woo había planeado esperar a que el ataque fallara por completo antes de actuar Pero parecía que el daño a los cazadores iba a ser demasiado grande, la sanadora había estado a punto de morir Y entonces Una luz brilló en los ojos de Jin-Woo Tengo que actuar sin que me noten Decidió abordar esta batalla de otra manera Había tardado uno, tal vez, dos segundos en pensar qué hacer Un momento después, tanto el puñal de Baruca como la asesina de caballeros aparecieron en sus manos Últimamente, las dagas aparecían en sus manos antes de que se diera cuenta ¿Cuándo he convocado esto? En medio de la batalla, Jin-Woo sonrió Se lo estaba pasando bien y la sensación familiar tras agarrar las dagas calmaron los latidos de su corazón Pero gracias a Dios, nadie lo había visto en este momento Lo habrían tomado por loco tras verlo sonriendo en medio de esta caótica situación Sobre todo el sudoroso líder del grupo de asalto, que se estaba defendiendo de tres altos orcos Especialmente, lo habría llamado loco Primero, estos tipos Jin-Woo entró en acción Agachando su cuerpo, empuñó las dagas en un agarre inverso y cortó el tendón de Aquiles de uno de los altos orcos Cuando su tobillo fue cortado sin previo aviso, el guerrero alto orco gritó de dolor Y esto fue solo el principio Con unos movimientos fluidos, que podrían ser descritos como una danza, Jin-Woo se movió entre los orcos Uno fue apuñalado por el puñal de Baruka en sus costillas y al otro se le cortaron los músculos de sus rodillas por la asesina de caballeros Arf, Arf La adrenalina de la batalla era insuficiente para bloquear su dolor Habiendo sido cortados y apuñalados de una manera totalmente inesperada, los guerreros altos orcos se pusieron rígidos Pero era más que suficiente Song Hyon aprovechó el momento de debilidad para realizar un contraataque Blas Waa Arf Arf, Arf Song Hyon levantó la cabeza y la espada larga de su mano atravesó el corazón de un alto orco Arf El alto orco chilló por un instante, con sus labios temblando hasta que mostró el brillo de los ojos y cayó hacia atrás Blas Sí Podemos lograrlo Pensó Hyon mientras apretaba los puños El hombre mató a los altos orcos que lo rodeaban uno por uno Mientras tanto, Jin-Woo se movió constantemente por la mazmorra Arf 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 Como si el tiempo se hubiera desacelerado del mundo Se movió de forma relajada y rompió el equilibrio de las diversas batallas que había a su alrededor Haciendo todo lo posible para que nadie se diera cuenta Slash Cada vez que pasaba al lado de un alto orco, pequeñas heridas aparecían sobre su cuerpo Cuando los altos orcos fueron arrojados al caos por las repentinas lesiones que aparecieron en sus cuerpos, los cazadores del grupo de elite no desaprovecharon la oportunidad y realizaron nuevos ataques Los cazadores habían llegado a la conclusión de que al menos uno o dos morirían en esta batalla Al contrario de lo que esperaban, la batalla iba a su favor Plas Una masa balanceada por uno de los cazadores se estrelló contra la cabeza de un orco y, en el mismo instante, un sonido resonó en la cabeza de Jin-Woo Ha subido de nivel Sus esfuerzos no eran en vano, había subido de nivel A pesar de que no había matado o infligido ninguna herida mortal, parecía que aún ganaba puntos de experiencia solo por ayudar En realidad solo he matado a dos Había ayudado a acabar con trece altos orcos Si sus acciones servían para darle puntos de experiencia, tenía sentido que subiera de nivel Emocionado, los movimientos de Jin-Woo se aceleraron Es la as Sa as Ah Debido al apoyo invisible de Jin-Woo, ese espectáculo llegó a su fin Bo Dio un paso atrás del cuerpo a cuerpo y devolvió sus dagas al inventario Creo que es suficiente Pensó mientras miraba alrededor del campo de batalla La batalla casi había terminado Su operación había sido un éxito y había subido de nivel como recompensa Si los hubiera eliminado por mi cuenta seguramente habría ganado otro nivel Pensó mientras veía unos veinte cadáveres de altos orcos dispersos a su alrededor Lamentablemente, esta era la zona de caza del gremio cazadores y había pagado una gran suma de dinero por tener los derechos para realizar esa incursión Tendría que conformarse con esto Bien Con una expresión de satisfacción, Jin-Woo regresó a la esquina donde se suponía Que se había escondido Ahora que la batalla estaba a su favor, los cazadores rodearon al último alto orco Sus gritos resonaron con fuerza por toda la caverna Con la caída del último enemigo, Jin-Woo deshizo la habilidad de sigilo Los cazadores aguantaron su aliento y miraron a su alrededor, confirmando que todos los altos orcos estaban muertos Se Se acabó Hemos terminado Esperad Dijo Song-Yeon deteniendo las celebraciones para comprobar el estado de su equipo ¿Heridos? ¿Quién está lesionado? En realidad, era difícil ver a personas heridas al final de una batalla cuando había sanadores de alto rango Mientras tuvieran un soplo de vida, podrían ser curados Cuando Song-Yeon preguntó si alguien estaba herido, en realidad estaba pidiendo que le dijeran si alguno había muerto Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de la sanadora, ésta negó con la cabeza Entonces Las caras de todos los miembros del grupo de asalto se iluminaron Ganamos Es verdad, hemos ganado ¡Waah! Los cazadores celebraban la victoria a la vez ¿Los altos orcos son tan fuertes? Pensó mientras los miraba con los brazos cruzados Por lo que acababa de ver Tal vez no Al no tener experiencia en una incursión de alto nivel El ambiente de la celebración del grupo de incursión hacía que Jin-Woo estuviera perdido En ese momento, Jin-Woo no lo sabía Cuando se trataba de una mazmorra de rango A o B El rango no era lo único que se tenía en cuenta a la hora de determinar la dificultad El poder mágico que se medía era revisado cuidadosamente para descubrir el enfoque y la composición del equipo de asalto En una mazmorra de rango A, los altos orcos estaban en la parte superior de las Bestias mágicas de alto nivel Y en esta ocasión se habían tenido que enfrentar a más de 20 guerreros La victoria que acaban de conseguir no era diferente de haber visto un milagro Y ni siquiera sabían quién era el verdadero responsable de este milagro Jin-Woo solo se felicitó silenciosamente por la victoria del grupo de asalto Hun Vio a la mujer acercarse a Song-Hyung con una expresión seria Sus ojos decían que tenía algo que decir Así que enfocó su oído hacia la conversación Hermano Hyung Hun Cuando estábamos luchando contra los altos orcos hace un momento La sanadora explicó cuidadosamente lo que había visto Que, de repente, un alto orco había flotado en el aire Perdido la cabeza y matado a otro alto orco Su rostro estaba completamente serio Song-Hyung se quedó sin palabras Te estoy diciendo la verdad Al mirar la cara roja mortificada de la sanadora Jin-Woo luchó por contener su risa Mientras tanto, las celebraciones de los cazadores terminaron Y se reunieron alrededor del líder de la incursión Song-Hyung Líder Vamos a continuar ¿No es algo peligroso? Nunca pensé que unos altos orcos pudieran aparecer al lado de la entrada ¿Por qué no nos retiramos por ahora? Song-Hyung miró hacia la cueva y cerró la boca Probablemente no sea fácil para él Jin-Woo podía entender los sentimientos de Song-Hyung En un gremio con dos cazadores de rango S Esta sería probablemente la primera y la última vez que se le daría el mando de un grupo de asalto Nunca imaginó que tendría que terminar tan pronto lo que podía ser el punto culminante de su carrera Cualquiera querría continuar y despejar el lugar A menos que fuera un líder sensato Habiendo tomado una decisión, Song-Hyung Abrió lentamente la boca y los ojos de Jin-Woo se estrecharon Afortunadamente No era un hombre tonto Retirémonos por ahora Las decisiones del líder eran absolutas dentro de una mazmorra Mientras fueras parte del grupo de asalto Era una regla aceptada por todos que tenían que seguir sus órdenes sin dudar En la antigüedad, los soldados desobedientes eran ejecutados antes de una batalla Y, en cierto modo, una mazmorra era un lugar mucho más peligroso que un antiguo campo de batalla Por eso, al líder de un grupo que entraba en una mazmorra se le encargaba la seguridad de todos sus miembros Y Song-Hyung no decepcionó a sus compañeros de equipo Al escuchar su orden de retirada Todo el grupo de asalto soltó un suspiro de alivio Bob Pensaba que el hermano Song iba a ir hasta el amargo final No soy tan tonto Respondió Song-Hyung con una sonrisa Mientras golpeaba el hombro del chico que acababa de hablar Lo sé, mira hermano, me tiemblan las manos Deja de ser un bebé Muy bien, todos, nos vamos Hing-Woo recogió el equipo Según lo ordenado, el grupo de asalto comenzó a moverse hacia la entrada Quería avanzar un poco más Pensó mientras ponía una expresión de derrota Aún así, solo era un invitado y un simple invitado no debía ir contra la voluntad del propietario del lugar Era lamentable, pero parecía que eso iba a ser todo por hoy Maldita sea Frustrada por el hecho de que el líder de la incursión no le había creído La cazadora se acercó a Hing-Woo mientras hacía pucheros Realmente sucedió ¿Por casualidad viste a ese alto orco? Preguntó a Hing-Woo con esperanza mientras tenía las mejillas hinchadas como una niña pequeña No Y... Sus esperanzas se desvanecieron en un instante, pero al mismo tiempo Hing-Woo pensó que iba a reventar si tenía que seguir haciendo tanto esfuerzo por no soltar una carcajada No sabían por cuánto tiempo habían estado caminando De repente, la vanguardia del grupo se detuvo ¡Al! ¡Alto! Dijo Hyo levantando su mano derecha, su voz estaba llena de pánico Los cazadores estaban cansados de caminar y Hing-Woo, que había centrado sus sentidos en la parte posterior del grupo para detectar cualquiera bestia mágica que pudiera tenderles una emboscada, también se detuvo Una conmoción acababa de estallar entre los cazadores ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué está bloqueado el camino? Estaba bien cuando pasamos antes Hing-Woo atravesó el caos y extendió una mano Sus ojos se ensancharon Está... Está bloqueado Había una barrera invisible bloqueando su camino y lo primero que le vino a la mente fue la mazmorra instantánea Ese muro invisible separaba la mazmorra instantánea y la realidad, como si estuviera en dos dimensiones diferentes Pero Hing-Woo negó con la cabeza No, esto no es lo mismo El muro parecía ser algo hecho artificialmente Podía sentir el poder mágico mezclado con la roca, estaba claro que era la magia de una bestia mágica inteligente Pero, ¿por qué? No entendía por qué les impedían salir en lugar de haberse encargado de que entraran en la mazmorra De repente, Hing-Woo volvió bruscamente la cabeza Como si hubiera estado esperando Una aterradora ola de poder mágico llegó como un torrente desde lo más profundo de la mazmorra Dios mío Tenía que ser el jefe de la mazmorra Estaba en una escala totalmente diferente a la del poder mágico que había sentido desde el exterior de la puerta o en el interior de la mazmorra Los otros cazadores también pudieron sentir su poder y se estremecieron ¿Qué? ¿Qué? Acabo de tener un escalofrío Al ver que las caras de los cazadores se ponían blancas, Hing-Woo pensó en una teoría Si es un jefe que puede borrar y ocultar su energía Ese muro no estaba antes y parecía que el jefe de la mazmorra solo había revelado su poder mágico tras crearlo Ha creado Ha creado una trampa para cazadores Cuando esa idea le vino a la mente, un escalofrío le recorrió la espalda y justo en ese momento Tap, 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 tap Tap, 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 tap Desde la oscuridad de la mazmorra se escucharon pasos mucho más fuertes que los del primer grupo de orcos Ok mis amigos, vemos entonces que efectivamente han terminado cayendo en la trampa de una especie de bestia mágica Y sin duda alguna, es bastante inteligente ¿De qué se tratará? Bueno, eso es algo que descubriremos en el siguiente resumen Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist Ya que probamos con la continuación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!